...oficial, Caro Nelson, del Index, que nos muestra un crecimiento en la tasa de desempleo. 9,6% es la tasa de desempleo... ¿Qué cifra, eh? La última cifra, Nelson. Hay que decir que este 9,6% es la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre del año. Es decir, a julio de este año, 1.850.000 personas económicamente activas, 1.850.000 argentinos no encontraban trabajo. Y hay que decir que esta cifra, claro, uno la mira, la compara y dice, es poco, es mucho. Bueno, registra un aumento. En principio, es la tasa más alta de los últimos 12 años. Y para ser justos, si creemos que en realidad esta cifra, como otras más durante la anterior gestión, estuvieron tocadas, sí podemos decir que desde que se recuperó el Index con esta gestión y recuperó credibilidad, es la tasa más alta de la gestión de Mauricio Macri. Una tasa que nos muestra un crecimiento con respecto a lo que fue diciembre. En diciembre, en diciembre del 7,2%. Y hay que decir que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, segundo trimestre del año pasado, la tasa en ese entonces era del 8,7%. 200.000 personas más, casi 200.000 personas más que están desocupadas en la Argentina. Y hay que decir que esta estadística se puede leer de alguna manera, solo quedándote con este número y si no haciendo un análisis un poquito más fino. Hicimos ese trabajo, obviamente, por supuesto, como corresponde. Hay otro índice dentro de esta estadística que muestra el Index que habla de la subocupación. Subocupación que es aquel que trabaja una determinada cantidad de horas que le resulta insuficiente y que está buscando trabajar más. En esa situación está el 11,2% de la población económicamente activa. Esto más o menos se mantuvo en línea en los últimos trimestres. No es que ha aumentado, aumentó, pero no significativamente. Pero si agrupamos la cantidad de personas entre aquellos que no encuentran trabajo, están desempleados, y aquellos que necesitan cambiar, tener un trabajo con mayor cantidad de horas y, por supuesto, se presume con mayor remuneración, estamos hablando de que aproximadamente 4 millones de argentinos están en una situación precaria de empleo. Y, por supuesto, estamos hablando de aquellos que están también empleados en el sector formal, que es lo que releva el Index. Por otro tanto, también la tasa de empleo ha quedado en el 42%, Nelson Caro. En comparación a lo que fue diciembre, la tasa era del 43%, bajó un punto porcentual. Parece poco, pero en realidad son millones de personas, no las que quedan afuera o no. Y, por otro lado, hay que decir que si bien se mantiene, evidentemente, la oferta genuina de empleo no alcanza para abastecer un mercado que demanda cada vez más. Por otro lado, también se puede analizar en esta estadística algo muy interesante, que son los ocupados demandantes de empleo.